Ya no creo que cantar en la ventana Hoy tocó el dolor, hoy si no viste la mañana Y hasta el viento se devolvió, ¿por qué no estás? Y eres el rabo oído, que caña en mi cama Y eres el negativo, que caña en mi cama Y eres alma bendita, que eres el incumplido Y eres ese rayito, que caña en mi cama